Lorena Hinojosa Oliva, coordinadora regional de la Canirac en Baja California Sur, anunció que 100 empresarios del sector restaurantero se unieron para donar mil pesos cada uno, reuniendo un valioso recurso destinado a respaldar programas del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en nuestro estado. Contenta porque se logró la meta, una convocatoria que nos hizo el CRI Teletón para que pudiéramos reunir a 100 empresarios de la rama de alimentos y bebidas de nuestra ciudad de La Paz para que donara cada uno de ellos mil pesos, que van destinados específicamente a apoyo a programas que maneje el CRI Teletón como atención a los niños, a los jóvenes con capacidades diferentes. Y esto nos llena mucho de orgullo haber participado, se logró la meta, 100 empresas el día de hoy estuvimos, Televisa tuvo a bien venir a filmar un video que va a tener una difusión nacional donde Canirac ha unado a nuestra hermana Cámara Canaco, logramos reunir estas 100 empresas y será sin duda alguna de apoyo a estos jóvenes y niños con capacidades diferentes. Hinojosa Oliva agradeció la voluntad y disposición de sus colegas empresarios para apoyar al Centro de Rehabilitación Infantil en la ciudad de La Paz y reiteró que seguirán sumándose con acciones que impacten positivamente en nuestro estado.